vamos a hacer una pesquita en chapa malal, voy tomando unos mates, esta vez vamos en el auto de Dani, vamos en ruta bueno, salió nomás, vamos a buscar unos pejerreyes por allá, vamos a ver si están en chapa, vamos medio tarde así que bueno, la idea es mostrar dos o tres pescaditos, a ver si podemos, pero vamos a buscar los grandes, no los chicos ojalá se nos dé, nos vemos allá, dale bueno, vamos a tirarle en la escollera que sale el arroyo, vamos a ir allá, vamos a buscar pejerreyes por allá chapa malal, el arroyo de chapa, con Ema y con Dani, vamos nomás a caminar a la escollera a ver, a ver, a ver, bueno, primer piquecito, una burri, una burri y una cosa, una burri de flote que agarré, que agarré, una burri de flote, no, estoy de flote y acabo de agarrar una burri gente, esta no, esta es algo insólito, una burri chiquita, ahí la vamos a devolver había agarrado también un anchoa, una burri chiquita, ahí va Ema, mirá, mirá que peje mirá, mirá que peje, Ema, mirá que escardón, mirá, 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 mirá el gordote, no, no sé si llega, mirá, 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 no, una anchoa es, gigante mirá la anchoa que clavé, un anchoa era, no era un peje, miren la anchoa que acabo de agarrar, oh, gigante, menos mal que la agarré, miren, mirá el doblete que agarro no, 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 minado chapa, miren la anchoa ahora, después se la voy a filmar, no, no, tremendo bueno, gente, está lleno de pescadito acá adelante, a mí ya me picoteó dos o tres veces, me debe haber comido, me voy a poner la pelotita, los chicos están con la pelotita de golf, me parece que voy a implementar pelotita y a tirar allá adelante con la pelotita, bueno, le vamos a poner pelotita, miren, voy a hacer un tiro más de flote con la de 5 gramos y después le vamos a poner la pelotita de golf, ahí va Dani, tremendo matungo, miren lo que es el matungo, ahí viene Emma, mirá, 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 mirá que tarugo, mira que tarugo papá tarugón a ver a ver a ver ahí vamos arriba ese pesque bueno, tremendo que tarugo que hay tremendo los tarugos que hay ahí les voy a mostrar miren lo que es, unas bestias son bueno, ahí le puse pelotita de golf ahí está con la pelotita vamos, vamos con el primer tiro ahí viene Ema bueno, los tarugazos que hay es impresionante mucho viento ¿no viene? no, si viene, viene uno chico este es más chico, este no es tan tarugo si, si ahí va Ema ahí viene Ema con uno no, no son tremendos pejerreyes ahí tremendos pejerreyes ahí me acaba de picar allá ahí me pico allá, en la ola no, no están ahí lo pinche, ahí lo pinche ahí vamos tremendo pejerreyes gente ahí lo pinche con la pelotita allá adentro ahí está, ahí está ahí está, ahí está de allá adentro está difícil acá la piedra para levantarlo pero miren que tarugo miren que tarugo miren la velocidad que viene no, no, no las bestias las bestias están acá miren lo que son los tarugos que hay impresionante miren lo que es este pejerrey miren lo que es mi zapatilla miren lo que es el pejerrey a ver, a ver, a ver, a ver, ahí vamos ahí vamos con tirita pasame, pasame sí, 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 sí ahí le puse tirita vamos a ver, a ver, a ver ahí vamos con un doble a ver, a ver saltaron no sé si se no se me salieron el de adelante viene el de atrás se salió no, viene, viene, viene también arriba ese doblete ahí vamos tremendo espectacular uno por ahí y otro por allá ahí vamos con otro arriba ese peje se achicó se achicó el tamaño igual los primeros eran unas bestias los primeros eran unas bestias ahora se achicó un poquito a ver, Dani con ese doblete arriba ese doblete ahí vamos a ver, a ver, a ver ahí vamos con un doblete justo viene una ráfaga de viento llegó ese doblete ¿quieren camarón? camarón bueno, vamos ahí va Ema con otro matungón arriba ese pesque bueno estamos pescando con la pelotita de golf la idea es tirar queda medio de flote semi flote la línea queda tipo un paternoster pero con un poco de diagonal así que bueno vengo allá tiro lejos y vengo despacito para este lado hay muchísimo viento hay muchísimo viento de atrás del noroeste norte noroeste y queda la línea haciendo mucha panza en la tanza me queda super panzona bueno una muy linda pesca estamos haciendo ya ahí voy juntando muy despacito muy suave ya estoy acá medio cerca ahora haciendo caminar un poquito la boya la pelotita de golf a ver si pica algo en este tiro estoy con camarón probé tiritas pero tengo anzuelos medio chicos y con tiritas a mi no me resulta por el anzuelo muy chico bueno ahí vamos a ver a ver de allá adentro ahí vamos de allá adentro super adentro bien lejos a ver que viene parece uno lindo ahí viene ahí vamos lindo tarugo ahí viene tarugazo ahí viene tarugazo ahí viene tarugazo si este está lindo ahí vamos ahí vamos con otro se empezaron una chica del tamaño de los pescaditos a ver a ver ahí vamos con otro más estaban saltando para todos lados para un lado para el otro ahí vamos con un doblete arriba ese doblete camarón ahí vamos a ver ahí viene Dani ahí viene Dani de allá adentro se está cortando de a poquitito el pique vamos a grabar algunos pescaditos un poquito más ahí va ahí va ahí va Dani arriba con uno vamos arriba ese peje ahí vamos ahí viene Dani con otro pescadito mira 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 que tarugo mira que tarugo mira mira ahí vamos a ver a ver ahí volvieron los gorditos ahí está uuuu tarugo 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 mira el tarugo que clave uu no pero el de abajo es un tarugo mira la caña el de abajo es un tarugo hermoso por y la ceba de nuevo papá mira que tarugo a la ceba mira que tarugo ahí está los tarugo no volvieron a ver a ver ahí vamos tiramos tiramos se va y ahí los volvimos a traer los robé llamen a la policía miren este lo agarré de la cola de la cola miren ahí viene dani ahí viene arriba ese doblete haciendo viniendo ahí vamos ahí vamos ahí vamos con otro arriba que se pesque ahí vamos ahí va dani se soltó cayendo no más el sol ya voy a guardar ahora le voy a filmar toda la pesquita que hicimos tremenda jornada una tarde espectacular hicimos la primera hora que llegamos fue de lujo pelotita de golf pelotita de golf esta fue a full ahora le voy a mostrar tremendo pescado a ver Emma se despide con ese Emma bueno Emma cierra el video yo ya voy a guardar lindo ahora vamos a filmar toda la pesca bueno la tremenda pesca que nos mandamos esto fue habremos llegado 2 y cuarto 2 y 20 3 2 horas y media 3 horas de pesca tremenda pesca que hemos hecho miren el tamaño de estos pescados la anchoa espectacular pescón chapa malal tremendo pesconazo espectacular nos vamos a ir la verdad una tarde hermosa llegamos tiramos y era impresionante los pescados que salían los más grandes salieron al principio espectacular lástima llegamos muy tarde muy muy tarde habremos llegado hoy cuarto hoy 20 muy tarde bueno nos vemos si te gustó deja me gusta deja un comentario suscríbete al canal compartí con tus amigos chau no te olvides de dejarle me gusta a los videos si le dejas me gusta eso hace que youtube me siga compartiendo que más gente siga conociendo el canal me ayudas un montón no cuesta nada es darle un click a la manito para arriba que está al bajo de los videos así que bueno si te copas me ayudas un montón y no cuesta nada gracias chau se va a escuchar de la otra playa anto anto la gente se tiene que suscribir al canal que tienen que hacer suscribirte al canal como suscribirte al canal y 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 ¡Suscríbete al canal!